El Movimiento Tercer Sistema y el Movimiento por la Soberanía respaldan que las elecciones se realicen el 7 de marzo. No todos los opositores piden postergar la fecha de las elecciones subnacionales debido a la pandemia. El jefe del MPS, Lino Vilca, considera que si se asumen las medidas de bioseguridad necesarias, la fecha no debe modificarse. Claro, no vamos a hacer grandes concentraciones, pequeños puñados de hombres en todos los distintos de nuestra ciudad. Las agendas ya están dadas, pero con todo ese cuidado con las medicinas tradicionales y medicinas científicas. El gobernador Félix Pazzi, líder del MTS, se sumó a ese criterio y observó que los actuales gobiernos regionales ya prorrogaron su mandato porque hace un año. La experiencia de las elecciones generales igual han ido postergando, postergando, solamente con esa medida han ido afectando más a la democracia. El Tribunal Supremo Electoral ratificó el 7 de marzo como la fecha de los comisiones regionales. El movimiento al socialismo aplaudió la decisión.